¡Es Marianzis, Guadalajara, Jalisco México, presentando el orgullo del pueblo americano, ¡salud, candelo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea de box tendremos, y es que amigos, el mexicano Oscar Valdés se enfrenta a Adam López en la pelea estelar de esta noche. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el mexicano Oscar Valdés vencerá y noqueará a Adam López. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades esta pelea de box no será transmitida, y así que cracks, si tú no te la quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno cracks, tremenda pelea de box tendremos, y es que amigos, el mexicano Oscar Valdés se enfrenta en el MGM Grand de Las Vegas a su oponente Adam López. Así es amigos, esta pelea se va a disputar el día de hoy, este sabadito, y de reinicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al mexicano Oscar Valdés, como recordaremos, Valdés peleó por última vez en el 2022, cuando perdió su título por decisión unánime ante Shakur Stevenson. Así es amigos, esa vez no le fue nada bien al mexicano, pero amigos, después de más de un año regresa al ring, y ya veremos que tal le va el día de hoy. Por otra parte amigos, tenemos al otro boxeador, López, viene de caer por decisión unánime frente a Abram Nova, en enero después de besar la lona. Y bueno cracks, la pelea estelar de esta noche entre Oscar Valdés y López, la podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, esta pelea de box la podrán ver por Box Azteca por el canal de Azteca 7, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se la pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!